Música Realmente nosotros hemos invitado a un compañero que viene de Desarrollo Social que está dentro del directorio de Empresas Recuperadas de Desarrollo Social está el compañero de director, el compañero Eduardo Morúa estamos trabajando en conjunto con él, por eso ha venido el compañero para ver la problemática de todas las empresas recuperadas así que vamos a tener una reunión esta tarde en la sede de la Asociación de Empresas Recuperadas así que para que él lleve un pantallazo a la Dirección de Empresas Recuperadas de Desarrollo Social de la Nación La impronta de poner a la tierra en esta circunstancia creo que es más que importante creo que es volver a poner hincapié, hacer hincapié en una fábrica recuperada totalmente que trabaja con productos saludables, que la idea es potenciar a un sector que quedó de lado anteriormente en una gestión de gobierno anterior y que creo que es una forma de potenciar y que ayuda a formar una cadena que ha sido dejada ya desde hace tiempo, digamos, de lado que me parece desde ese punto que es fundamental, sobre todo la vinculación con los productores el espacio, estamos hablando de productores, estamos hablando de fábricas, de empleados que tienen una relación de par en par y que lo que se plantea es llevar alimentos saludables a los ciudadanos de esta ciudad así que me parece que es muy importante, sobre todo la importancia que se le da desde nacionalmente que bueno, que provincialmente vemos que no están viendo, digamos, como importante este espacio así que me parece que es muy bueno potenciar este desarrollo y el desarrollo centralmente, digamos, de esta fábrica recuperada Mucha constancia, sino a toda la gente que estaba hoy ahí en la línea que la hemos visto trabajar que son el alma de cualquier cooperativa, porque ellos son los que ponen el suor todos los días Creo que se da en un contexto también muy particular donde un modelo económico que excluía a los trabajadores, excluía a los pequeños productores excluía también a las pymes, mostró no solamente su fracaso económico sino también el peor fracaso, que es como aumentó el hambre en la Argentina y me parece que acá hay una contracara, hay una economía diferente que muestra una alternativa, una posible alternativa por eso creo que está tan marcada acá la solidaridad de distintas organizaciones sectores políticos, sociales, que vienen a saludar esta iniciativa de que el Estado Nacional de alguna manera jerarquice, valorice a el trabajo de la economía popular, de la agricultura familiar, de la fábrica recuperada como la principal herramienta en la lucha contra el hambre y particularmente la TR, que para la provincia es fundamental en términos de que el sector de producción de frutas y hortalizas siempre los productores están en la miseria porque justamente no está unido el valor agregado a la capitalización de todos y todas entonces la TR puede cumplir un rol muy importante para toda la cadena para los pequeños productores y también para el pueblo argentino que pueda acceder a un alimento de buena calidad y a precios justos por lo tanto de todo este nivel productivo que ha tenido la TR desde un principio hasta ahora bueno y eso muestra toda la capacidad potencial que hemos ido descubriendo porque también lo descubrimos a medida que empezamos a trabajar nunca nos dimos cuenta de hasta dónde podíamos llegar que hoy estemos presentando este producto nos llena de orgullo es algo fruto de mucha pasión, de muchas instituciones, de muchos profesionales, de muchos estudiantes y creo que si no es este el camino correcto vamos por el indicado porque de esta manera nos hemos sentido bien y queremos llegar a todos con este producto este producto es base a deshidratados, todo lo que vieron en la línea de producción cuando hicieron el recorrido está embolsado en cada una de las bolsitas de presentación con las que se elabora esta comida ya terminada lo bueno de esto es que no necesita cadena de frío, es de fácil fraccionamiento para poder conservarlo se puede conservar a temperatura ambiente entonces puede llegar a muchos lugares que lo necesitan, que no tengan infraestructura para poder desarrollar un alimento tener una cadena productiva del comienzo de producción hasta poder llegar a lo que hoy le presentamos todo esto son muchas virtudes que no solamente se muestran en un producto sino todo lo que significa, todo lo que puede llegar a generar y hacia todos los lugares que podemos llegar lo que estamos presentando hoy es justamente este jugo también que es un jugo muy natural, que es a base de pulpas que esperamos que haya tenido buena reproducción y buena degustación además de las comidas nada más necesita agua y cocción se puede hacer cualquier persona en cuanto a instrucciones ya tiene los agregados de agua que tiene que tener y no necesita más nada, no es nada que esto llega cualquier persona que tenga la suficiente valor nutricional y para también otorgarle a una dieta saludable a niños que lo necesiten, a los sectores vulnerables hortalizas, legumbres y poder trabajar de otra manera creo que hay mucho para mejorar y hay muchas instituciones desde la UNC desde la masa, desde estudiantes, desde profesores desde el INTI, desde el INTA que vamos a ir mejorando esto y vamos a ir llegando cada vez más lejos así que esperamos que esto sea el inicio de proyectos mucho más grandes y un puntapié para que nos sigamos desarrollando muchas gracias